Hola amigos de YouTube, hoy es un dibujo sorpresa, disfrútenlo, como vean aquí ya tengo las pintadas ya para nomás renovarlos, porque se me hace más fácil. Así, esas hojas fue porque estuve tratando muchas, muchas, que muchas veces para hacer esta cosa. Así que espero que valdé a la pena el dibujo. Primero, dibujamos una ojita. Otro ojito aquí. Un círculo. Dibujamos otro círculo aquí. Y otro acá. Después, unas líneas aquí. Ya las tengo bien marcadas. Por último, un pequeño triangulito aquí. ¿Ya están pensando quién es? ¿No? Bueno, hacemos su colita. Su cola. No, todavía no. Bueno, entonces, sus orejas y tal vez con esto, van a saber a quién estoy dibujando. Dibujamos su cabeza. Su cuerpo. ¿Ya están viendo quién es? Sus deditos. Su deditos. Su otra mano. Sus pies. Su linda callita. Con su boca abierta. Y sale Pikachu. Es porque todos salgan de estos Pokémon, ¿no? Así, agradezco a una persona que me ayudó con un video para, digamos, publicarlo aún más de lo que ya está. No me acuerdo de cómo se llama. No me acuerdo de cómo se llama, lo lamento. Y ya, fue fácil, ¿no? Necesité todas esas cosas para hacerlo. Bueno, adiós. 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 Adiós.